En esta oportunidad hacerle conocimiento que aparte del 12 de noviembre que es el día de la semana de pediátrica que se realiza a nivel nacional, también el Hospital de Chancay está celebrando por medio del Departamento de Pediatría y Neonatología el 22 aniversario de creación de esta área donde contamos con los servicios del servicio de pediatría, el servicio de alojamiento conjunto, el área crítica de unidad de cuidados intensivos neonatales y cuidados intensivos intermedios donde el personal de salud que están los médicos, pediatras, neonatólogos, enfermeras y técnicos estamos en diferentes actividades que vamos a realizar en el transcurso de estos días. ¿Puede detallar con respecto a estas actividades? Claro, en el transcurso de lo que son las campañas de salud, el día 7 de noviembre de 8 a 1 de la tarde estamos realizando lo que es la campaña de salud a todos los pacientes o usuarios que son los lactantes, los neonatos que son de 0 a 28 días, los pediátricos donde tenemos a los preescolares, escolares y adolescentes hasta los 14 años, 11 meses, 29 días, se estará realizando aquí en el frontis del hospital donde va a haber una carpa y están con las enfermeras y técnicas coordinando todo este tipo de campaña que está el doctor Valerio, el doctor Oriundo, que son pediatras y neonatólogos que estarán haciendo la atención respectiva a cada usuario pediátrico. ¿Qué tan importante es la pediatría? La importancia es en el niño sobre todo hacer el control, hacer la evaluación constante del desarrollo, tanto intelecto, cognitivo, lenguaje, psicomotor en la parte lactante, cómo vamos viendo en lo que es la estimulación temprana, el desarrollo, el inicio de la lactancia el inicio de la ganancia de peso, la talla y que no haya ningún signo de alarma que puedan provocar en el retraso del desarrollo de él de este niño. ¿La invitación entonces al público en general para que puedan participar de estas actividades? Hacemos a todo el público en general que acudan al hospital de Chancay donde están las enfermeras, técnicas, médicos realizando esta actividad este 7 de noviembre y también les hago llegar el conocimiento y la invitación que este 17 de noviembre estamos realizando lo que es la reunión con todas las mamitas que han tenido sus hijitos menores de 37 semanas, o sea estos pequeños son prematuros, los prematuros extremos y donde estaremos haciendo una atención ya sea de orientación al cuidado, lactancia materna, los cuidados que tiene que tener en casa y también un control con el médico pediatra en ese momento. Este 17 de noviembre también estamos realizando este tipo de reunión en el auditorio principal y el día de mañana que estamos con esta campaña de salud que están médicos, enfermeras y técnicas en toda la coordinación.